El diputado Fernández Noroña le habla al pueblo sobre el pleito de Norma Piña y el exministro Saldívar. A Lozoya, al resto oficiliario, a Rosario, a los hombres la dejaron en libertad, solo por citar algunos ejemplos. Y Norma Piña, que debería haber sido la candidata de la derecha en vez de Berta Xochitl Galver Ruiz, ha decidido por una denuncia anónima, que hizo ella misma, hacer una comisión de investigación en contra del exministro y expresidente de la Corte, Arturo Saldívar, solo por el hecho de que está apoyando a Claudia Sheinbaum Pardo. Pero no solo eso, sino a todas las jueces, mujeres y hombres, vos y las jueces, que han determinado en favor de nuestro gobierno, el compañero presidente y de nuestro movimiento, los van a investigar. No investigan a ningún juez que le ha dado amparos a narcos, a criminales peligrosos, a delincuentes de cuello franco. Eso, bueno, al juez que liberó a un agresor sexual, una niña, porque estaban todas las evidencias de la agresión sexual, pero la niña no se acordaba del día y la hora, del lugar terrible, infame. No hay imparción de justicia en nuestro país, el pueblo no recibe justicia, el poder legislativo pide todo el tiempo la intromisión, el atropello, las decisiones que echan atrás reformas legales en favor del pueblo. El propio compañero presidente ha estado pidiendo un golpeteo, no de un poder que equilibre, sino de una facción donde el conservadurismo se ha concentrado. Es muy grave lo que está sucediendo y por eso es tan importante el plan C, por eso es relevante que el 2 de junio votemos nuestro movimiento, logremos dos tercios de la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, la mayoría más uno de los congresos locales, para hacer las reformas constitucionales que necesita el país, relevantemente que sea el pueblo el que elija a los ministros de la Corte y no el Senado de la República, que sea el pueblo el que limpie este poder judicial corrompido, hipócrita, traidor a la justicia y a los intereses del pueblo y gente como Norma Piña no reciba ninguna pensión, ningún privilegio, ni Pérez Dayán, ni Luis María Aguilar, verdaderos bandidos que disfrazados de ministros de la Corte hacen oprobios hacia nuestra patria y hacia nuestro pueblo. Así es que el 2 de junio no falten todas y todos a votar para correr a esta pandilla de criminales que están agraviando al pueblo de México.